Lo que le enseñó Mark Anthony a su esposa Nadia Ferreira, Lily Estefan no lo puede creer. Mark Anthony habló de su matrimonio con Nadia Ferreira y su bebé. En una entrevista con Lily Estefan de El Gordo y la Flaca, Univision, con quien conversó durante un torneo de golf de su fundación Maestro Kers en Miami, el cantante abrió su corazón. ¿Estás cambiando pañales? Le preguntó Lily. Sí, obvio, dijo Mark Anthony, quien tiene seis hijos de relaciones previas. Nadia es una experta ya, pero al comienzo le enseñé todo, dijo sobre la modelo paraguaya, quien es mamá primeriza. ¿Te lo creo? Preguntó Lily Rizueña. El intérprete de Muevense habló de su hijo menor. Salió a la mai gracias a Dios. ¿Cómo recé Dios mío? Que no se pareciera a mí. Tiene mis pies, bromeó, es bello, juicioso, tan bueno, no se queja. Duerme nueve horas al día, tranquilito, nos pegamos la lotería. La pareja ha tenido unas semanas muy ocupadas, con un viaje juntos a Italia, la celebración del cumpleaños 25 de Nadia y del Día de las Madres. Un día a la vez, dijo el salsero de 55 años de cómo lidia con su apretada agenda. Vamos con todo. Añadió. Cuando Lily le preguntó si ya cerró la fábrica, Mark le confesó que lo ilusiona tener una hija que se parezca a su esposa Nadia. Mark dijo que estuvo compartiendo con Crecio Nodal y Casu y está preparando un dueto con el cantante mexicano. Es mi hermanito, le tengo tanto cariño, dijo sobre Nodal. Y esperen el dueto. Se va a dar por fin, prometió Mark. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!